El enemigo arriba A ver, esto no va a matar Disponición marcada Uy, salí, pero no va a matar La vida Y quiero que al morir Lazo avistado No hay que preguntar si está mal Y te corren o te No hay que matar El cico El cuatro ciclo El cuatro ciclo Dijo el chan Estuvo buena esa, ¿no? Ahora te la cuento Ahora te la cuento Te hace a morir Mío La, la, la No hay que matar No hay que matar No hay que matar